Buscamos este lugar porque es magnífico, porque estamos en un país también muy importante de fútbol, que es Chile, donde se come fútbol, tenemos buenos jugadores que pueden entrenar y los hábitos también para nosotros y estamos muy bien y veo también los instructores de FIFA y sin embargo, claro, de Comebol, que está trabajando bien, están haciendo muy bien el ejercicio que estamos buscando. Hacemos este curso de una semana acá, la FIFA organiza este curso de una semana, pero la información es que tenemos que trabajar también en el futuro. ¿Cómo trabajamos esta semana? Entonces, cada asociación miembro, comprendido Chile y toda la federación de Comebol, es importante que trabajen de la misma manera, comiendo fútbol cada semana con los árbitros y los instructores que tienen que también trabajar al mismo nivel. No tenía ninguna duda y se está confirmando lo que yo pensaba y tengo que decir muchísimas gracias también a la federación que nos metió a disposición todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!